Monseñor Rolando Álvarez anunció que suspenderá la misa solemne que iban a realizar en San Ramón Matagalpa para evitar contagios de COVID-19. Hay que cuidarse de ese COVID, por favor. Yo quiero agradecerles a todos los sanramoneños, quiero agradecerles a todos los fieles de San Ramón por su sencillez, humildad, obediencia y santidad, ya que una noche antes, el 30 de agosto, su párroco Monseñor Ulises, René y este servidor de Alonso decidimos suspender, cancelar la misa solemne que íbamos a celebrar a las 10 de la mañana en la festividad de San Ramón Nonato, ya que se esperaba una multitud de fieles y aunque se tenían todas las normas de protocolo, se tenía ya pensado la instalación de fuentes de agua con jabón en todo el campo, se tenía pensado tener suficiente alcohol gel para que la gente se limpiara las manos, no se tenía pensado tener mascarilla para todos los que llegaran, se tenía pensado que cada quien iba a estar a dos metros de distancia, pero debido a este descontrol terrible, terrible realmente espantoso de esta variante delta del COVID, pensamos que lo correcto era no hacerlo, en primer lugar para no arriesgarlos a ustedes, en segundo lugar para cuidarlos, cuidarnos nosotros y en tercer lugar pues también como un gesto de solidaridad con los que están enfermos, nosotros creímos que no era correcto nosotros celebrar una fiesta así, de solemne, llena de un júbilo, de algarabía jubilosa, mientras muchos están padeciendo esta enfermedad y entonces le pedimos a los fieles que lo hiciéramos, pero en silencio, cada uno en su casa orando, rezando. Luis Asenteno, Noticias 12.